Buenas tardes, mi nombre es Javier Benavides de Radio Universidad de Nariño en Pasto. Bogotá es una ciudad salsera. Actualmente ya por investigaciones y libros y documentales se conoce esto. Y ustedes representan esa historia. Yo quisiera saber un poco cómo ustedes ven esa historia. Ustedes que la han vivido. Es decir, ¿qué me pueden contar de esa historia muy resumidamente? Hasta el tiempo. Empecé en el 97 aquí con el Festival de Salsa. Ya llevo tres producciones, cuatro. Y he conocido muchas orquestas. Se han mantenido varias. Y la respuesta no puede ser muy contundente a tu pregunta. Pero sí sé que se han presentado artistas internacionales súper excelentes y el roce es espectacular. ¿Por qué no seguir con esto y con este movimiento si se refiere a nosotros? Se puede. En Bogotá era complejo antes. Repito, así como Lalo sigo repitiendo las cosas. Antes había, por ejemplo, el caso mío, había que traer percusionista de Cuba o de Venezuela o el trompetista de Puerto Rico. Entonces, en todo este tiempo, todo este nivel que ya tiene Bogotá. De hecho, en la misma Colombia había que decir, hay que ir a Cali a buscar un conguero o un timbalero. Resulta que ahora es homogéneo. Todas las ciudades tienen un gran nivel. Y no solamente un nivel musical de hacer la música, sino también de producir eventos. Si ustedes se dan cuenta, Colombia ahorita es la plataforma de la salsa en el mundo entero. Venezuela, por razones obvias, ya no se puede. Está Colombia, Perú y Chile. Son donde están yendo las bandas a tocar, desde La Ponceña hasta nosotros. Entonces, siempre es bonito ver esa trayectoria en cuanto a tu pregunta. Desde una época donde todo el mundo decía que aquí no había clave, que nadie bailaba salsa, que era Cartagena o que era Cuba o que era Venezuela o que era Puerto Rico y que ahora Bogotá sea la plataforma de la salsa internacional. No solamente nosotros, sino hoy tú caminas por ahí en la calle de Bogotá y por allá está Tito Roja, por allá está no sé quién, por allá está Maelo Ruiz y todo el mundo trabajando y la gente feliz. Entonces, el avance en la historia en Bogotá, que es donde me ha tocado vivir y que me ha recibido, es espléndida. Es súper positivo cuando uno se consigue tantos grupos ahora que no, donde no está Edilberto y donde no estoy yo y suena súper bien y proyectos, ahorita Salsangroof está nominada. O sea, de verdad que hay un fenómeno importante en la música popular y en la salsa, entre otras cosas. Yo quiero dar un agradecimiento muy especial a los músicos de la década de los 50, 60 y 70, que son los que en esa época cuando yo estaba niño venían acá los cantantes con toda su orquesta y era el sueño de nosotros tocar como ellos, pero tuvimos que aprender. Pero ellos venían y dejaron su legado. Músicos puertorriqueños que hoy por hoy ya se nos están yendo porque la vida da sus vueltas y cumple sus ciclos. Pero es por estos músicos puertorriqueños, panameños, como Rubén Blades, cubanos, que nosotros aprendimos a tocar la salsa, que es un folclor puramente de ellos, pero que se ha expandido a todo el Caribe, nosotros somos Caribe también, y hemos aprendido de ese folclor y ya somos una gran familia, muy grande, de la salsa que llega desde Nueva York hasta Santiago de Chile, hoy por hoy. Y hasta Argentina, que hasta allá todos los mexicanos, argentinos, todos han hecho salsa, cumbia, y se quedaron con la cumbia porque es más fácil, pero sí, la salsa no es fácil, no es fácil de poderla digerir, de poderla aprender, de poderla sentir y después de poderla transmitir. Ha sido un proceso de muchos años y ya pues aquí tenemos nuestra fábrica también de salsa y la podemos, la estamos disfrutando de esta manera como lo estamos haciendo. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Arana, comunicador de la Escuela de la Salsa y Subo al Aire. Asombrado, asombrado con esta presentación tan bonita que ustedes nos dieron en esta tarde. Yo estoy conociendo, por ejemplo, yo estoy conociendo y ver a cada uno de ustedes y a todos los artistas que se presentaron ahí es algo muy bonito. Pero entonces, yo les escucho decir a ustedes que necesitan mucho apoyo a nivel administrativo, me imagino que es el tema de patrocinio, de un resto de variables, ¿no? De gestión, de gestión, de alguien que diga, por ejemplo, hay personas que se destacan haciendo una gira porque lo han aprendido y ya tienen sus experiencias. Entonces son capaces de hacer una gira de 7, 8 fechas en Europa o en el verano en Estados Unidos o ir a México y hacer una gira por las ciudades de México o en Latinoamérica hasta Asia, en Asia. Esas personas, pues, claro, naturalmente le apuestan a tener una ganancia de tipo económico y ahí es cuando vienen los pensamientos en que la orquesta que no sea muy grande, que sea música que está pegada, que sea música muy fácil de vender, ¿no? Y como le acabo de decir, la salsa, pues, es un poquito difícil, bailar salsa no es fácil, escucharla tampoco, sentirla clave, pues, mucho menos. Son cosas muy, como, abstractas para el público porque hoy por hoy no tienen esa cultura que tenían antes, que era una cultura en la que los niños, desde niños se aprendía a bailar salsa, con el tío, con la tía, con la mamá. Hoy por hoy, pues, ya no, la mamá y el papá trabajan y los niños tienen que aprender a bailar salsa en el colegio y en el colegio tampoco saben. Entonces, es muy difícil, hoy por hoy, ¿no? La salsa. Pero si se regresa a que sea una cultura que pasa de generación en generación y que lo difícil se vuelve fácil, sería también más fácil para las personas que arman giras, los que gestionan eventos y todo, pudieran hacerlo con la salsa también. Claro que sí, aprovechando esa fusión que ustedes hicieron, para no dejarlo como ahí en la nube, de pronto aprovechar las redes sociales o si ustedes ya tienen algo creado para que se muestre más el producto, se muestre más ustedes, a pesar de todas esas variables que pronto faltan para darle ese empuje, ¿ustedes ya tienen algo consolidado en el tema de las redes sociales? Sí, claro, están, cada quien tiene sus, hoy por hoy es así, que es un mercado, y cada quien tiene sus temas, sus canciones expuestas a que las reciba la gente, ¿no? A que las reciba todo el mundo. Otra cosa que ayudaría mucho a la cultura salsera es que los sitios, los nightclubs de salsa, apoyen teniendo salsa en vivo, música en vivo, ¿sí? Hay uno o dos nada más o tres por ahí que lo hacen, pero sería muy bueno fortalecer ese punto también en la ciudad y en las ciudades para que el género surja, ¿no? Y que la gente, pues, allá va a tener la oportunidad de ir a practicar lo que aprende en las escuelas de salsa. Cuando, perdón, cuando llegó Arte Conexión, eso fue un empuje muy bueno. No sé quién ayudó a que tumbaran esa progresión, esa estrategia que me parecía muy buena para las orquestas y los bares, y ¡ra! No sé quién nos lo quitó ese espacio y esa oportunidad para seguir difundiendo. Pero vuelvo y reitero, vienen las galas, viene otro evento duro realizado por los muchachos de H. Sonora con otros grupos, y como dice Alberto, cada cual tenemos estrategias. Personalmente tengo Spocongas 2018 que lo vamos también a madurar. No solamente Congas, sino invitando también a otros compañeros de otras orquestas. Entonces, sí tenemos estrategias. Vamos a ver cómo las consolidamos con los ediles, con los alcaldes y con la alcaldía general, ¿no? La alcaldía mayor. Sé que nos van a mirar y a escuchar y vamos a seguir, tranquilo. Porque esto es una pasión. Esto es una pasión y el dinero viene atrás, porque no es así. El dinero viene atrás, pero esto es una pasión y, como siempre he dicho, la salsa y el dominó. Y las cervecitas van de la mano. Bueno, hay algo bien importante y es el apoyo de ustedes. Por eso estas ruedas de prensa se han querido hacer. Y nos alegra mucho que sean los medios independientes, las emisoras web, que estén con nosotros porque son los que realmente están difundiendo la buena música, la buena salsa. No intermedia absolutamente nada, solamente la pasión que tienen ustedes por la música. Esto es un matrimonio entre los músicos y los medios de comunicación para poder difundir la salsa, para hacer que la salsa otra vez vuelva a ser importante, porque, afortunadamente, lo comentábamos ayer, se han acabado las estaciones de radio dedicadas a la salsa. Solamente apareció por ahí Sol, de RCN Radio, y Tropicana, que programa salsa, que tiene uno de los hombres que más difunde la salsa. Entonces, es compromiso también de todos ustedes el apoyar a nuestros amigos al seros. Y en otra pregunta, una última pregunta. Muy bien, gracias. Y don Eduardo Javeriana también, ¿no? Los fines de semana pega duro. Ah, Javeriana, sí. Seguro que sí. ¿Y la UD? La UD también. Pero son emisoras universitarias que también están divulgando la salsa. Así es. Muy buenas tardes a todos. Don Eduardo, felicitaciones. Veinte años. Recuerdo haber participado yo en la primera salsa al parque, cuando lo hicimos allá en el Bavaria, ¿no? El Parque Bavaria. Ahí en la 28 con 13. Hubo una parte que hicimos ahí. Sí, sí. Uno, uno, tres. Sí, correcto. En esa oportunidad, Memo Pedralza se inventó hacer primero presentaciones, tres elecciones de las orquestas en las localidades de Bogotá. Eso fue bien interesante. En una de esas, precisamente, estuvimos con el Flaco Solórzano en Ciudad Bolívar, y luego en el Parque de Lourdes. Ustedes se acordaron. Muy bien. Era bien interesante porque era colocarle al público de los parrios de la localidad de Bogotá las orquestas. Exactamente. Y bueno, se ha sostenido. Veinte años. Felicitaciones al distrito, por supuesto a la alcaldía y a las alcaldías que han venido patrocinando la cultura. La salsa, la música popular, el vallenato es nuestra música. Colombiana, las cumbias, lastimosamente ya no se escucha mucho, y menos pues la música colombiana, que hay que revivirla. Ella no está muerta. Ella está ahí como esperando, ¿no?, que la vuelvan a despertar. Mi saludo para todos y la pregunta para Lucero. ¿Qué decirle a los dueños de las agrupaciones, a los directores de las orquestas, que tengan de nuevo pendiente a las mujeres, para incluirla en las voces principales, en las voces líderes, y no solamente en los coros, que se le escucha maravilloso? Claro que sí. Yo vengo de la orquesta pionera de la salsa, en Colombia, que fue Caña Brava, de donde tenemos a nuestra directora, Yaneth Riveros, directora del festival. Era la pianista de nosotras en aquella época, y le dimos la vuelta al mundo, llevando con las mujeres la salsa a 12 países del mundo, representando a Colombia, en festivales latinos de la música a nivel internacional, París, Francia, Japón, Ecuador, Perú, mejor dicho, México, Canadá. Y sí, vienen en el vallenato, vienen y venimos, porque yo hice parte también de las diosas de Patricia Terán, de la difunta, yo fui segunda voz. Después de hacer salsa, hice 10 años de vallenato, ya que tocaste el tema del vallenato. Después de la muerte de Patricia Terán, volvimos de nuevo a la salsa, y aquí estamos, pero las mujeres están presentes, sí. En algunas orquestas hay voces femeninas, pero me he dado cuenta de que estas mujeres que quedaron por ahí, percusionistas, trombonistas, trompetistas, no se han quedado quietas, forman parte de agrupaciones, como Palo Parrumba, como Canela, Toño Barrios, sí. Hay una, dos mujeres, ya la mujer ha llegado a tocar a la parte del hombre, un trombón, una trompeta. Yo también soy percusionista, aparte de ser cantante, toco congas, toco bongó y le hago la competencia. A mi esposo, y le gano, bueno, no sé. Pero bueno, sí, las mujeres deberían de, sí, llegará el día en que estemos como más, más, más. Y hacen falta más orquestas aquí en Bogotá, tanto de vallenato como de salsa tropical, porque se han acabado otras chicas, se han casado, no han vuelto a tocar. O sea, ojalá lleguen muchas más. Muchas gracias. Contestada la pregunta. Ah, claro. Pero aclaro, en mi casa se hace todo lo que yo obedezco. La última pregunta, ahora sí, de esta chica. Mira, ella. Ángela Boca Negra, de Uniminuto Radio. Mi pregunta va orientada, sencillamente, a una curiosidad, y es después de una carrera tan larga, de lograr tantas cosas, ¿qué le queda faltando a uno? ¿Qué es eso que uno dice, o ustedes dicen, no me puedo morir, no puedo terminar mi carrera sin hacer esto? Pues mira que a veces hemos sentido, hemos tenido la sensación de decir, ah, ya toqué esto, ya me puedo morir, tranquilo. Pero resulta que no. Eso es sin suinito. Entonces, los sueños están ahí siempre, las metas, y una vez uno llegó a una meta, se da cuenta que había otra, y después de esa viene otra, y otra, y otra. Entonces, todavía lo que falta es tela para cortar, la música es infinita, no alcanza una vida para aprenderla, ni para disfrutarla y gozarla. Bueno, muchas gracias a todos. Ellos tienen que irse a otro toque por ahí. Hay otra rueda allí, si quieren ir, Jané nos invita a otra rueda urgente, pero no sé si es, no sé qué, no sé. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Gracias y que viva la salsa. Es la rueda de prensa que hemos tenido con Don Eduardo, uno de los presentadores de Salsa al Parque 20 años, en la capital colombiana, con Edilberto, Joel, Lucero y Lalo Rodríguez, aquí en Salsa al Parque, en el gran escenario del Parque Simón Bolívar de la capital colombiana. Muchas gracias. 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 Gracias.